Música 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 Sus ojos me fascinan en la vida Mis amigos dicen que soy un subiano noveno Y solo me llame, me llame con Cristo Y solamente ella le daré todo mi amor Y solamente ella le daré todo mi amor Mis amigos dicen que soy un subiano noveno Mis amigos dicen que soy un subiano noveno Y solo me llame, me llame con Cristo 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 ¡Socorro!